Queridos amigos, soy Rafael Amargo, bailarín y coreógrafo flamenco y profesor de expresión corporal. Los días 10 y 11 de noviembre, en Costa Rica, estaré dentro del seminario The Movement, impartiendo clases para conectar el alma desde la fuerza del giro gitano del flamenco, con el propio centro de cada uno. Be here now, spirit your transformation. 10 y 11 de noviembre, en Costa Rica.